Bueno compañeros, es bien común en esta época del año en el sur de Puerto Rico que uno vea incendios forestales cuando uno transita la autopista PR-52. Pero hoy la cosa se fue de control y llegó el momento en que se tuvo que paralizar la autopista y los afectados en este caso hablan. Vamos a ver, tuvimos la oportunidad de entrevistar a los bomberos que estuvieron trabajando esta emergencia. Vamos a ver a continuación. Sargento, ¿qué fue lo que ocasionó que en horas de esta mañana hasta accidentes hubo aquí en esta carretera como consecuencia de Puerto Umentín? Eso es así, pues como ustedes saben estamos en una temporada seca, ahora mismo las condiciones del tiempo, están mucho viento, mucha calor, el combustible está sumamente seco y están provocando estos incendios forestales aquí en la parte sur de la isla. En la mañana de hoy, pues debido a esa sequía extrema que hay en el sur, se suscitó este incendio en la orilla del Expreso 52 causando mucho humo y afectando el tránsito aquí. Rivera, hay gente que puede decir que estos incendios son provocados porque a veces gente puede tirar un cigarrillo o alguna lata que de pronto por el intenso calor quema, comienza a crear. ¿Qué hay de cierto en ello? Sí, eso puede estar pasando. Aquí tenemos las temperaturas sobre los 90 grados. Un cigarrillo, ¿verdad? Alguien inconscientemente lo lance por la ventana, lo va a encender de inmediato. También le queremos soltar a la ciudadanía, ¿verdad? Que si fuma, no tire las golillas de cigarrillo porque estamos en un área y en una sequía extrema. Eso es bien importante. Una sequía extrema en el área sur de Puerto Rico, eso también hace que la situación se complique. Es bien común, como dije al principio, el ver este tipo de incendios. Pero en la medida en que nosotros como ciudadanos tengamos la oportunidad de prevenirlos, es bien importante. Cero cigarrillos y sobre todo dejar de lanzar latas y objetos que pueden crear una autocombustión para así minimizar este tipo de incendios. Ahora pasamos de inmediato con los compañeros, con Pedro y Frankie.